Aunque sea la última vez que lo volvamos a hacer Pero que queden grabados mis besos en tu piel Ahora dime tú y escápate Que te quiero volver a ver y probar otra vez Eso que me hace enloquecer Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Despacito, bien rico, que así es mejor Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Necesito un poquito de tu sabor La beso que quiero por favor no pongas pero baby no lo piense más y vámonos pa'l cielo Atrápame con tus besos que tú tienes el secreto De volverme a lo casero y con esto yo ya no puedo Se prende la llama de los besos a la cama Me encanta la forma cuando al oído me hablas y me dices Que tenemos mucho tiempo baby Y no hago otra cosa que pensar en ti En tener tu cuerpo encima de mí Y no hago otra cosa que pensar en ti En tener tu cuerpo encima de mí Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Despacito, bien rico, que así es mejor Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Necesito un poquito de tu sabor Ese néctar de tus labios Esos jugos sabor a miel Me tiene agonizando Y perdiéndome en tu piel Y eh, no sé que te provoco Cuando te beso y toco Así no pares Sigue que yo me descontrolo Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Despacito, bien rico, que así es mejor Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Necesito un poquito de tu sabor Un poquito de tu sabor Un poquito de tu sabor Desde la industria Melody Tu rider of the street, baby Buker Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Y seguimos rompiendo, baby Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Bésame poco a poco hasta que me vuelva loco Gracias.